¡Feliz viaje y pronto retorno! Una vivencia del autor Leoncio Marroquín, la cual comenzó a la salida de Chahuites, Oaxaca, el pueblo tan querido que lo vio crecer, al cual le dedica con gran cariño esta vivencia de tristeza y dolor que transformó en este poema de reflexión. Que comienza aquí. Cuando salí de mi pueblo, hace muchos años, acababan de poner un letrero en la entrada que decía, ¡Feliz viaje y pronto retorno! Le di gracias a Dios por haberlo leído. Apenas lo habían puesto ese mismo día. Y me dije, es una señal de que voy a llegar bien y de que voy a regresar pronto. El viaje fue muy pesado, muy difícil, muy triste. Atravesar una frontera de manera ilegal es algo que no se le desea a nadie, pero que muchos nos vemos obligados a hacer por nuestras necesidades. Cruzar por un desierto y caminar bajo los rayos del sol y bajo la luz de las estrellas fue muy difícil. En el día, el calor era insoportable y por más que caminábamos, no encontrábamos ninguna sombra. En la noche, el frío era terrible y no podíamos ni debíamos parar. Al fin logré llegar a mi destino y empecé a trabajar. Se gana bien, pero los gastos también son muchos. Ya han pasado varios años desde que salí. Cuando mi hija cumplió sus 15 años, ahorré dinero y trabajé horas extras y logré juntar lo suficiente para una buena fiesta. Hubo música, mucha comida y bebida y muchos regalos. Y cuando le pregunté a mi hija, ¿qué fue lo mejor de tu fiesta? Me dijo, papá, en la fiesta había mucha alegría, pero yo estaba triste. Me dieron muchos regalos, pero no el que yo quería. Y le dije, dime qué quieres y voy a trabajar más duro. Voy a comer menos, voy a caminar para no gastar en pasaje. No voy a comprarme ropa ni zapatos y te compro lo que quieras. Y ella dijo, yo quería de regalo a mi papá. Quería que ya estuvieras aquí con mamá y mis hermanitos. Todos te extrañamos. El dinero sirve, pero también te queremos a ti con nosotros. Mi hijo menor me dice, papá Manuel. A mi padre no le dice abuelo, le dice papá Luis. Y a mi madre, mamá Teresa. Creció sin verme y solo me conoce en fotos. Me puse a pensar que estoy aquí sufriendo por mis hijos, y por ellos he soportado tanto. Pero si fuera por ellos, entonces me tengo que regresar. Aquí tengo muchos amigos, pero todos andamos igual. Algunos ya trajeron a su familia, pero extrañan su tierra. Otros ya se regresaron. Dicen que aquel letrero decía del otro lado, bienvenido. Nunca lo leí. Ahora lo han cambiado. Hay un letrero más grande que dice, bienvenido a su casa. Chaguites Oaxaca te recibe con los brazos abiertos. Y pedí una foto de ese letrero. Y lo he visto miles de veces. Pidiéndole a Dios que algún día pueda estar frente a él y leerlo en vivo. Ya han pasado muchos años desde que salí de mi pueblo. Mi pueblo ha crecido. Mis abuelos ya no están. Mis padres ya están viejos y enfermos. Mi familia sí vive mejor. Pero seguimos siendo pobres. Seguimos viviendo al día. Ya me quiero ir. Pero cuando cobro mi sueldo, envío dinero a mi familia. Pago mis cuentas y ya no me queda para el pasaje. Se equivocó la autoridad que puso aquel letrero. No fue un feliz viaje. Y mucho menos, un pronto retorno. Mi hija ya se casó. A mis nietos no los conozco. Mis hijos ya no hablan conmigo. Mi esposa solo me pide su gasto. Y ya ni me pregunta cuándo voy a regresar. Ojalá y la autoridad que cambió el letrero no se haya equivocado. Y todavía me esperen con los brazos abiertos. Y ojalá todavía encuentre mi casa. Aunque mi hogar siento que ya no es mi hogar. Porque se desintegró con mi ausencia y con el paso del tiempo. Si pudieran cambiar ese letrero y que al salir dijera ¿A dónde vas, paisano? Aquí está tu hogar. Aquí te necesitan y te quieren. El viaje es duro y a veces sin retorno. Si yo hubiese leído eso, tal vez me hubiese quedado con mi familia. Seguiríamos siendo pobres, pero unidos y felices. Entonces, ahora me cuesta decidir. ¿Les envío el dinero o me compro mi pasaje? Esperamos hayan disfrutado de este video con la autoría de Leoncio Marroquín y la producción de Brenda Ford.